Simón Bolívar El pueblo venezolano le dio la fuerza a tu voz, Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va. Señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Simón Bolívar Simón, redivivo en las memorias, te abre otro tiempo la historia, te espera el tiempo, Simón. Simón, Simón Bolívar, razón. Razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo Simón. Simón, Simón Bolívar, Simón. En el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tiene razón.